Hola, Cuquito, ¿cómo estás, tesoro? Nani habla. Muy bien, muy bien. Perdón que te moleste, sé que estás con mucho trabajo, pero mirá, es que estoy realmente preocupadísima. Realmente estoy como loca, te diría que estoy como loca. No, 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 por Pacho. No, no, de salud está perfecto, no. Es que no sabés lo que le encontré en el escritorio a Pacho. No, 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 ojalá fuera eso, esto es mucho peor. ¿Sabés lo que le encontré en el escritorio? Una lista del Frente Amplio. Es, a ver, déjame ver, la 3311. Sí, una de rulitos, es Constanza. Sí, está llena de mujeres esta lista, hay mucho más mujeres que en la tuya. Bueno, no sé, el hecho que también me fijé que en el primero diputado va Luis Puch. Puch, Puch, sí, Puch, Puch, ¿lo tenés? Es, 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 es el de la ley de la responsabilidad empresarial, que nos involucra a todos, obviamente, sí. No, lo que ocurre es que, escúchame, escúchame una cosa, ¿qué hacemos? Porque ¿sabés lo que me dijo? Me dijo Pacho, yo los voy a votar porque nosotros estamos mucho mejor. Eso me dijo, ¿podés creer? Y yo qué sé, ¿viste cómo es? Pacho me dice que siempre está con eso de que es de Wilson, que es de Wilson, que es de Wilson. Qué sé yo, ¿por qué no hablas con él? Vos perdoname que yo te moleste, pero estoy como loca, no puedo, estoy desesperada. No, mi amor, no es nada personal, es que él te adora y es más me pasa diciendo que tu canción es preciosa. Pero también me dice que por la canción solamente no te va a votar. Y sí, y bueno, no sé, me parece que en ese sentido un poquito de razón tiene. Porque, no, pensándolo como, no, pero yo, mi amor, no estoy dudando para nada, ¿cómo voy a dudar? No, 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 para nada, pero vos podrías hacerlo con él, ¿me hacés ese favor? Sí, bueno, mirá que salís precioso, estás precioso en la campaña. Sí, sí, estás CTV, CTV precioso. Bueno, seguí trabajando y quedamos así, ¿le hablás un poquito a Pacho? Bueno, un becho. Chao. Se nos viene, se nos viene otra vez, otra vez.